Por todo el gran cariño que me has dado, te voy a dedicar esta canción. Por todo el gran amor que me has brindado, te entrego por entero el corazón. Las cosas que soñamos desde niños, ahora en realidad se han transformado. Existe entre los dos un gran cariño, tan fuerte como un sol que está alumbrado. Te voy a dedicar esta canción, porque eres el cariño de mi vida. Tus besos me han robado el corazón, y estoy dispuesto a dártelo de vida. Tus besos tan hermosos me dominan, tus labios me enloquecen al hablarme. Me gusta el modo que caminas, con eso y más me has hecho enamorarte. Te voy a dedicar esta canción, porque eres el cariño de mi vida. Tus besos me han robado el corazón, y estoy dispuesto a darte lo que pidas. Tus besos tan hermosos me dominan, tus labios me enloquecen al hablarme. Me gusta el modo que caminas, con eso y más me has hecho enamorarte. Te voy a dedicar esta canción, porque eres el cariño de mi vida. Tus besos me han robado el corazón, y estoy dispuesto a dar... ... ... ... Gracias.